Me encanta saludarlos nuevamente. Veremos ahora el tipo de guía turístico. ¿Cuál es el perfil del guía turístico? Es muy rápido, pero sobre todo, muy importante, el tipo de turistas. Algunos, algunos, hay muchísimos, de los perfiles que se pueden encontrar cuando sean guías turísticos, cuando les toque ejercer la actividad. Bueno, entonces, ¿cómo es el guía turístico? Es una persona íntegra es una persona paciente, es una persona con el don de servicio, es una persona empática, es una persona que le gusta atender a las personas, es una persona servicial, es una persona que le gusta estudiar, es una persona que casi sabe todo, está bien entrenada, estudia, le gusta, conoce, conoce de música, conoce de comida, de cultura, conoce de historia, conoce de arte, conoce de todo, sobre todo a las personas. ¿Conoce muy bien el destino donde las va a llevar? Claro que sí, por supuesto, pero aún más importante que eso es conocer a las personas, ¿bien? Personas como ustedes, excelentes guías turísticos. Pero, ¿y qué tipos de turistas existen? Muchísimos. Podemos comenzar con el amante. Por ejemplo, es uno de los perfiles. Estos perfiles van, y son descritos de manera muy respetuosa, más bien jocosa, pero van de acuerdo a la actitud que presentan los diferentes tipos de turistas. Entonces, el amante. El amante es el que demuestra su amor, ¿sí? Por la persona puede ser hombre o mujer, demuestra sus atributos, vive con su coqueteo, con su romance, con filtrer a cada rato, y no le importa. No le importa la situación. De eso se trata. De que ustedes, señores, ustedes, señoritas, cuando se enfrenten a una persona de esta, la van a identificar fácilmente. El hombre es el gigolo, así, fácil, bonito, millonario, de buena familia, que se les acerca y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo estoy? Etcétera. Bueno, toda la carreta que podemos ver. De eso se trata. Las mujeres, peor aún, porque sí son lindas, son hermosas las mujeres, lo mejor que existe. Entonces, solamente, quizá no hablen mucho, solamente con una mirada, queda uno derretido completamente. Fácil, cuando somos de la parte del mismo grupo, o somos compañeros de viaje, o del mismo avión, bueno, lo que sea. Pero cuando yo soy el guía turístico y me sucede, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Bueno, en esta oportunidad, en este capítulo, hablaremos, profundizaremos acerca de cómo reaccionar frente a esa clase de personas. ¿Bien? Bueno, procedemos. Está el rebelde. Ya sabemos, niño o niña, hombre o mujer, el rebelde es la persona que no está de acuerdo con nada. No, nada, absolutamente nada le gusta. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir, vamos al hoyo soplador, vamos a ver las ruinas, vamos al coliseo romano. No, no, yo no voy por allá, que es artera. No, yo no, yo no, etcétera. Y lo malo es que es el líder negativo, que comienza, tiene problemas con la autoridad, y comienza a desordenar el grupo. Sí, comienza como a ser la oveja negra. Hay muchísimos, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, hombres o mujeres, que llevan mascotas, que no llevan, que bueno, etcétera. Hay una cantidad de personas que se pueden presentar así, y casi todo grupo tiene uno. Que es importante, sobre todo si consumen bebidas alcohólicas. Imagínense, como en las fiestas. Como en cada salón, hay un gordo, hay uno que cuenta las historias, hay uno que la embarra cuando se toman. Así, igualito, imagínense. El turismo es para eso, para desinibirse. ¿Cómo será el rebelde? Bien. Pero también hay otra persona, que es el controlador. El controlador es el que cuando uno está guiando, de aquí, si ustedes miran a la izquierda, no verán la derecha. No, 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 no. Mejor veamos hacia allá, mejor vámonos, mejor ve. Él quiere ser el director de la orquesta. Él se las sabe todas. Bueno, no se las sabe todas, ese es otro perfil. Pero sí quiere mandar siempre, organizar. Quizá no lo haga con mala intención. Lo hace también por apoyar a su grupo, ojalá sea un grupo familiar. Pero hay que también saber manejarlo. Hay que saber capotearlo, como decimos aquí en Colombia. ¿Sí? Hay que saber cómo dominar esos impulsos, ese ímpetu que tiene. Y hacerlo de nuestro lado. Ese es el controlador. Pero ahora sí viene el saberno todo. Él sabeló todo. Él sabeló todo es el que le dice a uno. Entonces, este monumento, el monumento a la lucha, habla, ven, en Santa Marta, en la bahía, una persona cogiendo a la otra así. Desde la historia romana, no, 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 no. Resulta que la sierra me va ahí y empieza a interrumpir porque él conoce la historia. Y si no la conoce, pues sencillamente, en su iPad o en su dispositivo electrónico, averigua y claro, ya, la tiene. Porque él quiere saber más que los demás. ¿Sí? Quizá eso lo enseñó la mamá. Papito, su merced tiene que ser el mejor. De pronto se acostumbró mucho. Entonces, eso casi siempre sucede. El perfil es de un hombre, no de una mujer. Mujeres son más reservadas, más respetuosas. Nosotros a veces pecamos de sabérlo todo. De eso se trata, del sabérlo todo. Viene el amargado. ¿Sí? El amargado es el que no. Y ese sol tan hermoso, no, ese sol es de lluvia. No. Entonces, el amargado solo es una víctima. Todo está mal. Todo está mal. Y va a ingresar el mar y, ay, qué agua tan fría. No. No, eso da reumatismo, eso da artritis. No. No, papito, eso no se me talla porque es un peligro. Y hay tiburones, y hay anguilas, y hay... Bueno, absolutamente todo eso. Va en contra de todo. Otra persona es la que no está de acuerdo. ¿Sí? Tiene su problemita. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vamos a... Es otro de los interruptores hablando de la comunicación. Si nosotros vamos a comer pastas, vamos al restaurante de comida italiana. ¿De acuerdo? Ahora quiero invitarlos a que me acompañen al restaurante. No, 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 no. 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 Esa comida ya, esas pastas todas, blanditas, no están al dente. Claro. Pero si hubiésemos ido a Napolitana, ya sí es buenísimo. Porque siempre tiene un mejor sitio, un mejor destino. Entonces, las sábanas son el satín. No, esas sábanas qué jarteras. No, pero es que es una superfuente y el piso es en oro. No, en oro es resbaloso. Pues podemos accidentar. Entonces, ¿qué más puede ser? Que, no sé, el agua, todo le hace daño, todo va en contra de todo. Absolutamente de todo. Ese señor es un complique. Dios mío, ¿cómo lo hacemos? Se la pasa criticando. Él es el perfil del crítico. ¿Sí? Entonces, así como ellos, y hay muchísimos más. Está el Homero Simpson, está la persona que se emborracha parándose en la tapa de una botella. Está el negativo, el miedoso, el arriesgado, el que no, listo, yo me tiro. Todo es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque depende de nosotros la seguridad de cada uno. Pero hay un truco también. El secreto es tener las reglas muy claras. Hablábamos antes de asertividad. En este caso, veremos las reglas muy claras. Señores, el destino es el siguiente. Por favor, hagan esto, 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 sigan la línea, no se vayan, advertencia, no vayan a salir de la boya, no se vayan a pasar, no vayan a acercarse al risco, no vayan, no vayan, no vayan. ¿Por qué? Porque si lo hacen, es bajo su responsabilidad. Si lo tienen completamente claro, si saben a dónde vamos a comer, no se lo digan tampoco como tan fuerte, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo voz de mando, hablo como duro. Será el servicio, será el entrenamiento con el ejército y la policía. No sé, pero ustedes, ustedes son más bonitos. Ustedes jóvenes ahora, mujeres, hombres, tienen una voz diferente, ustedes son de otra época, ¿cierto? Entonces ustedes son más asertivos. Por ejemplo, hablando del tema de la pasta y demás, todos, grupo, los invito a que me acompañen a uno de los mejores restaurantes que hay en la isla o que hay en el destino, que hay en este país, en esta ciudad, etcétera. Allí comen los que sí saben la cocina gourmet. Italianos, nativos, delicioso, espectacular. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Definitivamente eso es ser asertivo. Las personas ya están degustándose, ya quieren, quieren entrar ya, ¿de acuerdo? Y después describiré el pan de ajo, la mantequilla, el sabor, el gourmet, el bouquet, bueno, etcétera. Ustedes saben más que yo. Se van a encontrar una cantidad de perfiles con el descuidado, con el despistado, con el que se quedó en busco, el que siempre llega tarde, con el que no se quiere levantar a desayunar, con el que critica a todo. Hay una cantidad de personas, pero es fácil. Piensen en que cada uno de esos perfiles es un familiar de ustedes. Por ejemplo, trátenlo con cariño, con amor. De eso se trata de que un guía sea puesto en su sitio, que no se deje mangonear, entre comillas, como lo decimos aquí en Colombia, sino que sea un líder, que sea muy asertivo, que sea la persona de confianza a la que se le puede contar todo, el que sabe todo. De esa manera, están del mismo lado y va a ser un viaje exitoso. Los van a recomendar y van a ser, bueno, más productivos económicamente. Espero les haya gustado y nos vemos enseguida en el otro video. Muchas gracias. Gracias.